Llegamos a Tucumán Muchas gracias Carola por recibirnos No por favor gracias a ustedes Nos honran por su presencia Y bueno, la verdad que Nos sentimos más agradecidos Nosotros Por todo lo que estamos aprendiendo de ustedes también Que te quisí Y tu mamá lo supió Fue porque yo le dije Que te casabas con yo Yo no ando y porque te quiero Me ando y para que me quiera Muy buenos días Tucumán Buenos días a todos Buenos días a todos Y pues nosotros muy emocionados Y honrados porque nos den esta oportunidad Sí Me doy por andar nomás Traigo charqui de mi pago Traigo arrope de chañal Traigo mistol de Santiago Remedio pa' todo mal Música 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 ¿Lleva mucho esta iniciativa? Sí, ya lleva más o menos dos periodos, casi ocho años. ¿Y la gente si tiene conciencia o le ha costado un poco? Al principio como que le ha costado, pero ahora está muy concientizada al respecto. Y bueno, y hoy pues Carola, nuestra anfitriona, nos invitó a almorzar a un lugar aquí cerca de la capital de Tucumán. Sí, vamos ahí en compañía de otros moteros, es una agrupación grande, nos han acogido muy bien, muy cálidos, nos han hecho sentir como parte de su familia, de esta gran familia, y bueno, vamos a ir allá a visitar este lugar. Hola, soy Enrique Orellana, soy de Famayá, un pueblito a 30 kilómetros de la capital de Tucumán de la República Argentina. Famayá es la capital nacional de los mellizos, porque hay mucha cantidad de mellizos, y mellizos hay en toda parte del mundo. Pero en Famayá lo festejamos, todos los 9 de julio, cuando la patria festeja el día de la liberación de la independencia, Famayá se convierte en la capital nacional de mellizos. Vienen mellizos de toda parte del mundo. Parece que estamos ebrios, porque vemos doble, las caras iguales. Pero Famayá tiene por particularidad ser la capital nacional de la empanada. La capital nacional de la empanada vende 2 millones de empanadas por año, ya que todo aquel que viene a Tucumán visita Famayá para probar. Decimos nosotros que son las empanadas más ricas del mundo. Famayá. La capital nacional de la empanada vende 2 millones de empanadas. ¿Saben de acá? ¡Vamos! 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 Y seguimos recorriendo Famayá. Muy hermoso la acogida de su gente. Genial. Nos deja sin palabras. Y ahora estamos recorriendo el parque temático histórico de Famayá. Aquí hay muchas esculturas que hacen alusión a la historia de Argentina. Varios capítulos de su historia. Y muy bien. ¡Contentos! La intención de este parque temático es representar a través de réplicas a escala real los lugares históricos en donde sucedieron los hechos más importantes de la historia argentina en relación a su constitución e independencia como nación. También funciona como museo de la historia y del desarrollo de la provincia de Tucumán. ¡Vamos! 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 No, se lo hace con granadina y tiene otro ingrediente secreto que no lo podemos decir. ¡Manjar! 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 ¡Está delicioso! ¿He condenado a pena de muerte o qué dice? te gustó la galería de la veneración es un parque espiritual en donde se representan pinturas y más de 70 esculturas de imágenes religiosas de la fe católica detrás de esta galería se encuentra el cementerio de fama y ya si pudieras definir a fama y ya en una palabra cual elegirías vamos ya significa madre luz palabra quichua para definir fama ya sería bienvenidos y ahora llegamos al parque jurásico fama y ya aquí hay unas réplicas de dinosaurios y dicen que también cerca muy cerca de este lugar encontraron restos fósiles de estos gigantes del pasado aquí estamos al lado del río fama y ya ahora está un poco seco pues porque estamos en invierno aquí como no sé es como muy contrario que en verano llueve y el caudal de los ríos y cuerpos de agua es más alto y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos muy contentos por todo este cariño, toda esta linda energía y ahora terminar este día con una vista privilegiada de esta linda ciudad, pues qué manera de cerrarlo, ¿cierto amor? Sí, felices de seguir conociendo todos estos lugares de Tucumán y bueno, vamos a ver qué nos regala este lugar. ¡Eh, rulito! No sabía que tenías aquí una curva. Está increíble. De verdad que sí, muy linda esta ruta. Te cuento que acá en Tucumán, el tucumano le ha sacado todo grado de agresividad a la mala palabra. Nosotros expresamos las malas palabras, pero de una manera diferente al resto del país. Por ejemplo, te decimos algo que sería terriblemente malísimo para todo. Bueno, una es boludo, que ya lo conocen todos. ¡Eh, boludo! ¿Qué haces boludo? Bueno, pero cuando vos agarrás y tenés un gran amigo y decís, oh, la hijo de mil puta, ¿cómo te va? Y vos creés que te escucha de otro lugar, piensa que le estás maldiciendo a la madre y para nosotros no. Para nosotros es un halago eso. Oh, la hijo de puta, ¿cómo te va, hermano? Y así la seguimos en la conversación, ¿verdad? Nunca, nunca es agresivo el tucumano. Por supuesto que cuando se calienta, obviamente, corre porque te pega con la cabeza mal. O sea, somos conocidos acá en la Argentina, nos pega cabezazo y en todo momento estamos pegando cabezazo cuando peleamos. Yo ya no peleo con nadie ni con la necesidad. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Yo te lo quería aclarar porque por ahí va a venir alguno que te va a decir, culiado, ¿cómo anda? ¿Qué haces, mi hermano? Y vos vas a quedar desconcertado a causa de que no sabes qué te están diciendo, si te están restando o si te están abrazando con las palabras. Bueno, esas son las características que tenemos acá en Tucumán. Y bueno, otras características que tenemos acá en Tucumán es que la gente es muy amena, te abre mucho la puerta de su casa. Lo mismo que Santiago del Estero acá en el norte de la Argentina, la gente es muy buena, muy buena gente. Muchas gracias. Espectacular el lugar, lastimosamente estamos en época de cosecha de caña de azúcar, por eso es que se ve todo ese paisaje así como nuboso, oscuro. No se aprecia bien la ciudad, pero igual el lugar está muy bonito. Nos encantó este lugar porque de cierta manera nos transportó a Colombia por lo verde que es, tanto árbol, el aire que se siente, no, precioso. Increíble. Y pues la vista que ofrece de la ciudad, sí, con esa nube ahí como encima, pero bueno, es por lo que dice Camila. Muy lindo y su gente también y no, nos conectamos profundamente con este lugar y pues con nostalgia de dejarlo, porque igual corto la visita, pero con sustancias. Nos ha cambiado como la expectativa que teníamos de Tucumán. Unos kilómetros más adelante del Cristo Bendiciente se encuentra Loma Bola. Es un centro de vuelo en la que el parapente ocupa el primer lugar de actividades. Debido a sus bondades de ubicación, accesibilidad y condiciones de vuelo durante todo el año, hicieron posible que este sitio sea uno de los mejores centros de vuelo del mundo. Unos kilómetros más adelante del Cristo Bendiciente se encuentra Loma Bola. Unos kilómetros más adelante del Cristo Bendiciente se encuentra Loma Bola. Y bueno, la última parada de este día intenso. Estábamos cansados pero felices en Villa Nougues. Hermosísimo lugar aquí en esta zona hermosa y montañosa de Tucumán. Miren esto, muy lindo, muy muy lindo, me recuerda a Puerto Varas. Lombo por Mariza el lugar tan sorprendente de verdad que parece de otro mundo en medio de tucumán de cómo es su movimiento que es lo que ya habíamos visto y pues a encontrar este lugar muy loco de otro mundo lindo villa no que no get cansada ha sido un día intenso todos estos días han sido muy movidos listo nos acaban de prorrogar otros 90 días aquí en argentina así que bueno ahora a ver para dónde nos vamos nos vemos en buenos aires en buenos aires allá vamos bueno ya último día en tucumán así viejo más exactamente eso perdón perdón me enredo siempre ya está así viejo último día fueron días maravillosos de no creer todo lo que nos ha pasado acá la hospitalidad ha sido increíble el cariño ni se diga nos han hecho sentir como en casa cierto amor si nos han recibido muy muy bien estas personas algunas de ellas están aquí los ven ahí adelante vamos a hacer como una última rodada nos van a llevar a un lugar bonito aquí en tapiviejo que nos han recomendado mucho y bueno y por compartir el día por compartir ruta claro aquí atrás vienen otros otros compañeros de ruta increíble y bueno son algunas pocas de las todas las personas que nos han acogido aquí en tapiviejo muy lindas personas muy lindas personas igual tucumán me ha sorprendido la belleza que tiene lo verde que es la cantidad de árboles gigantes las yungas y eso que hemos solo visto un pedacito de las yungas no claro esas zonas que llaman yungas son las que nos transportan a colombia por lo verde por la abundancia de vegetación y bueno es lo que llaman aquí yo no contentos agradecidos con la vida agradecidos con toda esta familia motera y nada disfrutando este último instantes y rutas con estos compañeros tan hermosos y esperamos en algún momento volver a compartir junto a ellos por supuesto que la vida nos vuelva a reunir y ya saben a todos los que les hemos dicho y así como a ellos cuando quieran los recibiremos en colombia para nosotros van a ser bastante las visitas entonces un hombre de allá de alaska que hizo los iglú estos y el tipo se vino escapado de allá porque era un degenerado las violaba digamos a la foca le hice en serio todo lo no pareciera la verdad pero no qué lindo lugar uno andando aquí y se escucha normal se acerca uno aquí al centro y cuando habla se amplifica el sonido no sé si se capta en la cámara wow tremendo como suena equipo rollo bien equipo rollo bien me quiero quedar aquí y voy a grabar aquí todos los audios todos los audios de los podcast podcast rollo bien trae y no se los pierda y llegamos a la hostería atahualpa yupanqui dicen que es muy famosa aquí tiene una vista hermosa de tafi viejo está lindo el lugar sí y bueno vamos a recorrerla un poco por dentro por fuera y aquí les vamos a mostrar lo bonito qué tal precioso lugar a otro nivel y no bien disfrutando la invitación los grupos sedentarios agricultores pastores y alfareros que ocuparon el actual territorio tucumano durante los primeros siglos después de cristo fueron denominados como pueblos formativos e identificados con los nombres de tafi la candelaria ciénaga y cóndor huasi produjeron variados estilos cerámicos relacionados con lo doméstico y lo ritual trabajaron la piedra transformándola en hachas puntas de proyectil entre otros y domesticaron y sufructuaron al camélido como fuente de alimento transporte y materia prima bueno dejando un mensaje de agradecimiento a tafi viejo y nos quedamos maravillados y muy agradecidos con la gente de tucumán tafi viejo y bueno todo este sector muy bonito un placer compartir con usted te queremos nosotros también yo los quiero mucho están acá muchas gracias no se llora si pudieran definir a tucumán y tafi viejo en una palabra cuál elegirían hermoso hermoso si hermoso magico magico mucha gente antes de venir aquí nos dijeron no visiten tucumán que es peligroso que les dirían a esas personas que tienen razón pero que jajaja hay que juntarse con la gente correcta claro si 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 no ya no tendrías ni drone ni máquina jajaja tiene que tener cuidado nada mas si no andar por lugares peligrosos siempre centro siempre en las avenidas, y no tarde. ¿Qué opinan de esta pasión motera? ¡Me encanta! ¡Es una pasión! Es nuestro estilo de vida. Bueno amigo, llevo un cuarto de buena ruta por los dos, y te quiero un montón. ¡Gracias por todo! ¡Gracias a ustedes por venir! ¡Estaba muy bueno todo este! ¡Te he hecho un montón eh! ¿Cómo estás? ¡Gracias por todo! ¡Gracias parcerito! ¡Muchas gracias mi hermano por todo! ¡De nada mi viejo! ¡Un placer! ¡Mi negro! ¡Qué alegría conocerte de verdad! ¡También a nosotros! ¡Mami! ¡Venimos! ¡Gracias por todo Caro! ¡Gracias a ustedes por haber venido a casa! Y bueno, la verdad que ha sido un honor para nosotros, haber contado con ustedes y... Bueno, la verdad que... El cariño, todo es como... Son como mis hijos adoptivos, así que... Ya saben que esa es su casa, y bueno, cuando quieran volver... Ahí están las puertas abiertas. ¡Gracias! La pasamos muy bien. Tienen que llegar, y bueno... Y acá estamos medio emocionadas, pero... Ya quedo solita ahí... Saben que se han ganado el cariño, el afecto, el respeto sobre todo... Y bueno, esa gratitud de todo lo que nos han hecho pasar... De los momentos lindos, la risa... Porque compartir, así sea una taza de té... Es lo más bello, compartir con personas... Me ha gustado mucho que compartan con mi familia también, así que... Acá en Tafi Viejo, Tucumán... Tienen una familia para cuando quieran volver... Muchas gracias. Buen viaje. Que Dios lo acompañe, y bueno... Le vamos a estar pidiendo a Dios siempre que lo acompañe, que no queden en la ruta solitos... Así que les voy a pedir a todos los que lo crucen, que... Les colaboren, porque ellos están viajando a pulmón... Y bueno... Una ayudita siempre viene bien... Y es bonito cuando otro te ayuda a cumplir un sueño... Porque detrás de todo este viaje, de la moto... Son tres años de un sueño que quieren cumplir esos chicos... Estos chicos, así que... Podemos ayudar entre todos... No importa que no sean motociclistas... Pero una persona que ande... Que los cruce... Lo importante es que... Ayudemos a cumplir un sueño... Porque se siente bien bonito... En el corazón ayudar a los demás... Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos queremos, nos queremos... Acá... Gracias por todo... Nos esperamos en Colombia... Nos esperamos en Colombia... Así estaremos, Dios mediante... Muchas gracias... Dios los bendiga... Gracias... Nos queremos... Gracias... Y no nos queda más que seguir agradeciéndole a cada una de las personas que nos dedicaron su tiempo... Compartieron gratos momentos que siempre recordaremos con cariño... Y por toda la hospitalidad y acogida por parte de la hermosa gente de Tucumán... Gracias a esta experiencia que nos permitieron vivir recorriendo su provincia... Cambiamos la percepción que traíamos de esta zona argentina... Y nos permite no parar de creer en la humanidad... Y que en este planeta... Sin importar dónde... Todavía se mueve gente buena... Gente que le pone el alma... Construct지만... Es una enorme coolidad... Si Tarzano tiene una gran 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 gran... Con un nivel abogado... ¡Escreendo! ¡C dalamas formas... Un もundo sin pesos! Recolando, en un libre gran 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 granigan ¡Voy! Gracias por ver el video.